La entrevista Formas de venderles como nuevos materiales, o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy, muy talentoso ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? La actriz que es de operaciones concretas es de 5 a 9 años ¿Qué pasó? ¿Nos colgó? No es cierto, es broma, nos colgó el teléfono, ya ni modo Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos ¿Hace cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Para poder ayudar a la población Estar desinformados en función del COVID-19 Por eso, a ver, no te me enojes, vamos a calmarnos y seguimos con la entrevista, por favor Que lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Es algo que no te puedo describir como palabra No, claro, claro que no Es como es, en este caso, el mezcal Que no se tenía arraigado en todos los estados, digamos Y pues, vaya, para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, pues daba cuenta hasta el día de ayer Es que estás bien idiota De hecho, una revolución de desinformación bastantemente grande Es importante que es un contenido, como tú dices, informado Que es un contenido real ¿Pero qué llevan? 16 años trabajando con estas cajas Y estas cajas son las que les ha dado de comer Sí, claro, lo que pasó con el cristalazo De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo Ok Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente Hola, ¿qué tal Oliver? Un gusto saludarte Y por supuesto también saludar a tu audiencia Y a todo el equipo que conforma tu programa Enterarte que hay un desabasto Pues no es tan complicado Porque tienes la posibilidad económica para llamar Y hay dos tipos de inversionistas El inversionista corto plazo Que es el que le conviene vender Más de 50 millones de mexicanos No tienen acceso a agua segura Recuerda que todos los días, de lunes a viernes Tenemos una entrevista con invitados especiales Gracias La entrevista Da muchísimo, muchísimo gusto Porque está con nosotros Fano Gagiola, ¿cómo estás? Buenos días, mi hermano Muy buenos días, mi amigo Con el gusto saludarte Y agradeciéndote el espacio Para saludar a toda mi gente de Puebla No hombre, nosotros estamos bien agradecidos Oye, ¿pero qué? ¿Tenemos al abogado o al cantante? No entiendo Tienen al cantante en la línea Bien Oye, ¿abogado? Así es Primero estudié leyes Pero me llamó más la atención El mundo de la música Y aquí andamos de tolar Y te ha salido bien Oye, si te pasaste con esta nueva canción, ¿no hijo? ¿Cómo pagarte? Muchas gracias Muchas gracias Es un tema Que sacamos con mariachi Para En lo personal El tema se me hacía muy romántico Y siento yo que el mariachi Le da Ese toque Es la cerveza del pastel ¿No? Para que escuche un poquito más romántico Bien ¿Hace cuánto salió? Este tema se acaba de estrenar Apenas va a cumplir una semana Una semanita, ¿verdad? Están nuevecitos Salido del horno Oigan Fano Gagiola Nos está ayudando Porque acaba de sacar Un nuevo sencillo Que se llama ¿Cómo pagarte? Ya está disponible ¿En qué? En todas las plataformas ¿No Fano? Está en todas las plataformas digitales Ya disponible Para que lo descarguen Para que lo escuchen Lo compartan Bien ¿A quién se le puede dedicar esta canción? A la persona A la que estés enamorado De esa persona Más que nada Es una canción romántica Y yo creo que Pues le va A cualquier persona Bien, bien ¿Tú a quién se la dedicaste, compadre? A todas mis pasas Bien, bien Esa es la respuesta, hijo Mira, si me dabas otra Aquí se te cae Oye, ¿has venido a Puebla? He ido Pero no he tenido presentaciones Por allá, fíjate Yo espero que Pues teníamos muchos planes En este En este 2020 Como todo mundo Pero pues Este inventado COVID No se está dejando hacer nada Nada, nada, nada ¿Cómo estás? ¿Cómo le está yendo a ustedes por allá? Estamos Mira La gente está guardada en sus casas Muy pocos están saliendo Y además De manera muy triste Pues hay quienes perdieron sus empleos Y a quienes los descansaron Los descansaron Yo creo que cuando termine Este asunto Pues no tendrán otra preocupación Más que buscar Trabajo, ¿no? Sí, estamos igual En todos lados Pero pues Hay que cuidarnos Porque sí está feo ¿Tú cómo estás? Muy bien Pues igual En casa En cuarentena Total Me quedé en casita Y aquí estamos Haciendo lo que se puede Estamos componiendo Estamos Haciendo Videos en vivo Subiendo cosas Para toda la gente Para estar en contacto Con toda mi gente Bien, bien Y que además Ahorita pues la gente Como está en casa Pues tiene la posibilidad De estar un poquito más En internet ¿No? Claro Eso también Es una ventaja De conectarse uno Con su gente Porque Pues estando en su casa La mayoría de las personas Pues Es más fácil ¿No? Conectar con ellos Que cuando hay trabajo Cuando hay compromisos Y pues esa es la realidad Oye ¿Estás en dónde Ahorita? Ahorita estoy aquí En tu casa Culiacán, Sinaloa Gracias Oye, bien ¿Ya llevas Vario tiempo Viviendo ahí? Sí Pues de hecho Nací aquí Culiacán, Sinaloa Aquí radico La mayoría del tiempo Pero habías cambiado De ubicación ¿No? Lo que pasa Es que estuve un tiempo En Guadalajara Estuve un tiempo En Guadalajara Y normalmente Nos acercamos un poco A donde vamos A estar trabajando ¿No? Entonces Tuve Los años pasados Gracias a Dios Bastante trabajo Para el Bajío Y pues nos acercamos Ahí para radicar En Guadalajara En Guadalajara Jalisco Porque Íbamos mucho A 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 Todo eso Nos queda Más cerca De allá Bien 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 Y moviéndose En todo México Nosotros aquí Hablamos mucho De viajes Y hablamos mucho Pues de la posibilidad De presumir a nuestro país Y de conocerlo Y de visitarlo ¿Cuál es tu lugar favorito En este país Fanu? Es que también digo Que todos En verdad Que ahí No voy a ser político Como Todo el mundo De que todos Son bonitos Pero es que Cada estado Que va llegando Tiene Tiene su encanto La verdad En todas las partes Que está A mí Puebla Me encanta Me encanta Puebla Me encanta Zacatecas Me encanta Michoacán Todo Todo Es que yo creo Que no hay estado Todo está bien bonito Hay que presumir Nuestro Nuestro bello país Porque en verdad Que Que digo yo A las personas Que se la llevan No sé Viajando a Estados Unidos Le digo Conozcan México Porque hay gente Que no conoce No conoce nada No conoce nada De historia O sea De ciudades De historia De ciudades turísticas Aquí en México Le digo Tienen que conocer México Porque está hermoso Oye Cuéntanos algo Que tú recuerdes Por ejemplo Del lugar donde naciste Una leyenda Que tú creas Que la gente no conoce Y que creas Que es importante Que conozca Aquí hay una leyenda En Culiacán Hay una leyenda A mí no me topó Pero crece uno Con Con Escuchando eso Comentaba mis papás Que había una Una señora Que le decían La novia de Culiacán Y Que se le miraba Por todos lados Por todos lados Era muy conocida Porque andaba Vestida de novia Todos los días Ella se vestía de novia Con todo En la juar Como dicen Con el velo Con vestido Todo 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 Y la historia Viene de que Pues obviamente Mi primer pregunta Es Oye ¿Por qué Andaba De novia Más con este calorón Que hace por acá Y dicen La dejaron La dejaron Vestida Alborotada En el altar Se le pegó El marido Y Y quedó Pues quedó Como traumada Se volvió Loquita Se volvió loca Exactamente Por el Por el Desprezo Y el abandono Que el día De la boda La dejaron plantada Y nunca le dijeron Por qué Y de este día En adelante La novia Ya murió Es una historia Ya pero Existe Porque hay fotos De ahí No es una leyenda Como tipo La llorona Ya Si es como Una leyenda urbana Pues Aquí hay un Aquí en Puebla No sé si de hecho Cuando viniste Pudiste verlo Hay un señor Que camina Todos los días Descalzo En el centro histórico Todo el tiempo Anda descalzo Es un hombre muy alto Me dirá Quizá unos Un ochenta Uno noventa Y este Es pelón Anda con una camiseta Muy pequeña Y un short Bien chiquito Y anda caminando Todo el tiempo En el centro Y de hecho aquí Le dicen algo así como Si tú vas al centro De Puebla Y no ves Al pelón del centro Pues nada más No fuiste al centro ¿No? Ahí cuando vengas Vas a ir a Lo vas a conocer Oye Este Pues nada Vienes después de Haber trabajado Con no te vas a arrepentir Con la mejor versión De mí Oye Yo te conocí Bueno Yo empecé a seguir Tu trabajo Con Bella Niña A mí me fascinó Muchas gracias Muchas gracias Prácticamente La carrera De Fara Dagiola Empieza con el tema Bella Niña Ya En 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 radio y televisión A nivel nacional Y así como comentan Sigue Después un tema Que nos tomo bien Con él La coloreteada Una cumbia No sé si le recuerdan Ahí viene la coloreteada Bailando Muy jovencito Y después ya salimos Con algo romántico No te vas a arrepentir Viene el tema De ojalá Una composición De un servidor Viene la mejor versión De mí Y ahorita Les traemos este tema Que se llama Cómo pagarte Para que toda la gente Que nos esté escuchando La descargue La escuche Está disponible En todas las plataformas digitales En todos lados Donde puedan buscar música Ahí encuentran Nuestro amigo Fano Bación Bien Oye Una cosa Te has movido En varios estilos ¿No? Sí Pues Bueno Nunca me he salido Del regional Bueno Claro Pero sí Sí les he traído Mariachi La cumbia Exactamente Les he cantado Con mariachi Con banda Con norteño Norteño Banda Inclusive En el primer disco De hecho El primer material discográfico Se llamó No te vas a arrepentir Tiene también Un tema Un tema De los que hicimos regional Que es No te vas a arrepentir Lo hicimos en versión pop También Quedó algo Algo muy diferente Pero Ah mira Si no lo he escuchado Y ya tenemos El disco nuevo Pues ya Prácticamente Para Para ya Para lanzarlo Pues Pero Estamos esperando Que pase Todo esto En la contingencia Para Para entregarlos Para mandarlos Y Primeramente Después Va a tener El suyo Bien Gracias ¿Cómo Pagarte Está incluido En este nuevo disco? Si Viene También Como Pagarte Y vienen Otros más temas De mariachi También Bien Bien ¿Te gustó Trabajar con mariachi? Si Me encantó Fíjate Te voy a ser sincero Hace mucho tiempo Antes del tema Que comentaste De Bella Niña Con el que salí Yo iba a salir Con mi primer sencillo Con un tema Que se llamaba El sueño perfecto Y ese tema Era con mariachi Era con mariachi Pero ya Por cuestiones De Pues de Organización De De la Izquera Y mi equipo De trabajo No Nos pusimos De acuerdo Y salimos Con Con el tema De Bella Niña Que era Norteño Banda Y me quedé Fíjate Con esa espinita Esclavada Que quería yo Con mariachi Quería algo Con mariachi Ahora venimos Con esto Con mariachi Gracias a Dios Y muchas gracias A toda mi gente Que ha tenido Mucha Aceptación Muy buenos comentarios Pero bastante Te ha ido muy bien No Con este Y la verdad Que si Va saliendo Como comentamos Va saliendo Tiene apenas Va a cumplir una semana Y el tema Está ahorita Ahí si que está hirviendo Vas a ver que Puebla No te va a quedar mal Compa Y todo Todo Puebla Lo va a escuchar Este Aquí De pronto La música norteña No es muy conocida Porque Digamos como que No bajan tanto Los artistas Para acá Pero los que bajan Vienen y pegan Y pegan bien A la gente De Puebla Le gusta mucho El estilo Norteño banda El mariachi Es muy escuchado En esta ciudad En el estado Por completo Y este Y que mejor Vaya pues que sea De una De una voz joven Como tú El Por ejemplo El asunto Ahorita De la gente Que está en casa Yo platicaba Teníamos la fortuna De tener un enlace Telefónico Con Otro colega tuyo Otro cantante Que se dedique Igual al Regional mexicano Y él Nos decía Que hay que aprovechar Estos momentos De pandemia Por ejemplo De confinamiento Ustedes Los artistas Pues porque Como son artistas El encierro Les da una cosa Como de inspiración Como de concentración ¿Qué tal te va Con eso a ti? No Fíjate que Si coincido Con este colega Que comentas Porque Pues Uno normalmente Está en su casa Mira A mí me ha ido más Que lamentablemente Me quedé solo En el encierro Porque toda mi familia Se quedó dispersa Entonces Cada quien en sus casas Yo me quedé solo Y obviamente Es más tiempo Para mí Pues de concentración Me he tenido la oportunidad De componer Muchas canciones He tenido que componer El amor Al desamor Entonces Creo que me he conectado Mucho Con la inspiración Me ha servido demasiado Y pues Me siento contento Porque lo he utilizado Para bien Y ahí sí que Ya voy a decir Que cuando se acabe esto Hice algo productivo Y no decir Pues no Me la pasé Cortado Comiendo Mira Todos vamos a regresar Con kilos de más Cuando la cuarentena Eso sí Eso sí Hay un meme No sé si ya lo viste El del subsecretario Gatell Que dice A partir de hoy Se suspenden Todas las comidas Bueno Tendrán solamente Derecho a una comida Porque ya comieron mucho Ya están muy gordos Todos O cuando dicen Ahora sí ya pueden salir Y no No dice el meme Este que Salen dos personas Muy muy gorditas Pues no pueden salir Por la puerta Ya No caben Así Porque eso sí Tenemos todo el tiempo El mundo para ejercicio Pero no hacemos No hacemos ejercicio Bueno En lo particular Yo hago muy poquito Me da mucha flojera Igual a mí Y cuando está En la vida normal No le fallo el ejercicio Digo yo Oye ¿Qué me pasa De que tengo Todo el tiempo El mundo? Pero bueno Ya es decidido Oye Pero justamente con eso El asunto De trabajar Como una figura pública De trabajar En el medio artístico Pues es que Te exige Bastante En todos los sentidos Te exige tiempo Te exige disciplina Te exige talento Y vaya Hasta físico Es decir Te demanda Tener buena salud Y tener un buen cuerpo Y tener Pues condición Al menos Para poderte subir A un escenario O algo por el estilo Es muy difícil Es otro momento Es muy difícil Porque Yo en lo personal He tenido giras Y subo la maleta Completa De roca ejercicio Me llevo mi maleta De personal Y aparte La de ejercicio Y llevo de las giras Y ni siquiera La abro Pues Entonces Digo yo Nomás me la lleve A pasear Hay veces Que no da El tiempo Y hay veces Que llegas Al hotel Únicamente A poner la cabeza En la almohada Y te mueres Hasta el otro día De lo cansado Y es muy complicado Y es muy complicado Como dices tú Porque las comidas De nosotros Son Son los oxos Son malísimas Sí, sí, sí Llegale aquí Donde te paren Pues aquí hay Unas tortas Y no da tiempo De poder decir No, yo quiero Mi ensaladita Una machacada A la mexicana No, no señor Ahorita hay pura hamburguesa Pues como ahorita En la cuarentena También ¿Qué estamos comiendo? Pura No, pues pura cochinea La verdad Pura cochinea Y no Y a veces No creas que De tanto Que uno se harta Le da ahí Por cocinar Pero No, no No más no Nací con esa gracia No, yo tampoco No, mira Hay quienes nacieron Como tú Para el escenario Y otros para el micrófono Como yo Pero para la cocina No, nada más Sí, no Fíjate que Personalmente A mí Sí me Creo que no me sale mal Pues cocino bien Pero no No me gusta Me da mucha Mucha pereza La verdad Ahí estar Pensando que voy a echarle Aparte el cochinero Que hace Y tienes que limpear Al último Sí, no Tienes razón Tienes razón Oye ¿Cómo pagarte? ¿Qué tiene De Fano Gagiola Que no tiene Las otras canciones? Es decir Quienes nunca antes Han escuchado A Fano Gagiola En En cualquier parte De México ¿Qué van a encontrar De ti En cómo pagarte? Fíjate que Cómo pagarte A pesar de que Es una canción De otro estilo De otro género Es de pop Este tema Lo traje Para el regional mexicano Y lo adopté Lo hice Lo hice mío En cuestión de que En verdad Sentí la canción Al momento de estar En el estudio Fano Gagiola Le puso Todo Todo el sentimiento Me enamoré Del tema Me enamoré De la letra Y la dediqué En verdad La dediqué Con mucho Mucho amor Mucho cariño Y creo que logré Darle ese sentimiento No fingido No un sentimiento De que Ah parece que En realidad Esta canción Te lo juro que yo Inclusive Si puedes ver El video De la canción El video Pues por lo mismo Que no podemos No pudimos salir A las calles A grabarlo Grabamos el video En el estudio O sea En realidad Fue el video Cuando yo No estoy cantando Y ese video Es realmente Cuando yo estoy Grabando En realidad No fue como Que hoy Sabes que Tómanme Ahora si Una Haz una toma Como que No me doy cuenta Exactamente No El video Es real O sea El video Y mucha gente Me dice Oye Y el video Lo cantaste ya Después de que La grabaste No El muchacho Estaba adentro Cuando yo estaba Oye Estaba grabando Y me dice Ay No te desconcentras Pues yo estaba Tan concentrado Y tan enamorado En este momento De la letra Y la música Que Ni cuenta Me dice Que estaba Bien Bien ¿Qué es lo más bello De la música Fanon? La música Lo más hermoso Es que no tiene frontera Fíjate Que Que estamos Haciendo ahorita Estamos Comunicando Por este medio Y Y Estamos En lo de la música Platicando de la música Nos separan Muchísimos kilómetros Y así Nos separan Para este muro Países Y sigue lo mismo La música La música Yo creo que Eso es lo más hermoso Que nos une Cuando uno Tiene una reunión Lo primero que hace Es poner música O estás enamorado Lo primero que hace Es poner la música Cuando estás decepcionado Con más razón Pones música Y le subes Y te duele Las dientes Entonces Yo creo que es el idioma Como se dice El idioma universal Eso es lo más hermoso De la música ¿Qué crees Que le falta O qué crees Que tiene la música Mexicana La música en México Que no tiene La música En otras partes Del mundo No Yo siento que No creo que le falte Algo A nuestra música No Simplemente Es el estilo El estilo que nosotros Ofrecemos O el regional mexicano Que es mariachi Que es banda Que es norteño Que es La tambora Entonces A cada parte De México A cada rincón que va Tiene su Su música Rallada ¿No? Que va para La Zacatecas Es la tambora Para Sinaloa Pues obviamente Es la banda Para Jalisco El mariachi Entonces Al fin de cuentas Es música Mexicana Y mira Lo que hacemos Normalmente Unimos todo Por ejemplo Tu servidor ¿Qué es lo que hace? Combina mariachi Combina banda Combina norteño ¿Por qué? Porque en realidad Es música Mexicana Y mientras sea Música mexicana Pues uno es cantado Este Eso Esto de la música Es de todas las edades ¿No? Pero En este momento Estás joven Eres Alguien joven Vaya ¿Qué es ser joven Fano? ¿Qué crees tú Que nosotros Los jóvenes Podemos enseñarle A todo el mundo En función Vaya De lo que tú quieras Si quieres De la música Del amor O vaya En estas cuestiones Incluso Ecológicas Que estamos viviendo Pues mira Como lo comentas Mi amigo Tenemos La gran Carga Y la gran Responsabilidad De ser nosotros Quienes Podamos cambiar Todo esto Que está pasando En cuestión General ¿Por qué? Porque Somos los que nacimos En el ámbito De las redes sociales Eso tiene muchísimo Peso Ante todo ¿Por qué? Porque Nosotros Mediante redes sociales Podemos dar El buen ejemplo Y más las personas Que somos públicas De decirle a la gente Por ejemplo Yo comentaba Ahorita Con el tema este Que estamos viviendo No les digo yo Oigan Si van a ir al súper A hacer El súper De las primeras necesidades Pónganse Cube bocas Pónganse guantes Y hay gente Incrédula Que no Pues obviamente Que dice que no existe Todavía No existe esto Ok Si no Si crees que no existe Hazlo por Por la gente Por las demás personas Por respetar a las demás personas Porque a mí me tocó En lo personal Ir al súper Yo llevar mi cubrebocas Mis guantes Y ver gente Que no traía nada Y ahí Estás mudando Oye Pues es una falta De respeto Digo yo Si no crees en esto Pues mínimo Respeta a las demás personas En el ámbito ese Es lo que tenemos Nosotros La responsabilidad De dar De dar La buena conducta A la demás gente De ser la cara principal Y en el ámbito De la música ¿Qué es lo que hace Fano Gargiola? Estoy trayendo música Muy, muy, muy viejita Que yo he escuchado Con mis abuelitos La estoy trayendo A mi estilo Porque es música Que no puede quedarse Para mi punto de vista Olvidada Olvidada O no olvidada Porque sigue escuchando Las personas adultas Mayores Pero Si decirle a la gente joven Oye Escucha esta música Que la compusieron Hace No sé 60, 70, 80 años Escúchenla Y ya la escuchen De una manera Que no se les va a hacer Bueno No es que sea aburrida Pero pues tú sabes El pensamiento Y los gustos De la actualidad Si les pones una música De No sé De Jorge Negrete De Pedro Infante Pues los vas a dormir Que en lo personal A mi me encantan ¿No? Yo me Mi playlist Tiene De esa música Entonces He traído En el disco este nuevo Tienen varias canciones así Muy, muy viejitas Que las traje Ahora con Con mi estilo Bien, bien Oye Ahorita que hablabas Sobre Sobre tus abuelos Sobre Vaya Pues sobre la familia ¿Qué onda? ¿Cómo está tu familia? Ahorita ¿Qué te dice la familia Del nuevo material Que ya sacaste? No Muy bien Gracias Tengo la fortuna Que mi familia Siempre me ha apoyado Siempre Siempre Puras cosas positivas Jamás he tenido Algo Algo Algún comentario Negativo de ellos Obviamente Claro Enseñanzas ¿No? Pues Son los 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 mayores Y siempre Llevándome por Por el camino Que debo ir ¿No? De que Oye ¿Sabes qué? Yo creo que aquí no Y esto Y es cosa que se los agradezco mucho Y desde el principio Desde el principio Puro Puro apoyo Cuando yo les dije Que ese Que iba a dejar La La abogacía La carrera La música Obviamente Al principio fue algo De que ¿Cómo? Ya te la sabes ¿No? De que Pero si El mundo de la música Es muy difícil Pero pues Como yo les dije En el mundo Que quieras Si quieres triunfar Va a ser difícil Si quieres ser el mejor Va a ser muy complicado Si quieres ser Igual El abogado Muy complicado Allá con ustedes Locutor Es muy complicado Todo Cuando quieres triunfar En algo Es muy complicado Pero no es posible Entonces Aquí andamos Echándole todas las ganas Con todo el cariño Y lo más Lo más bonito Es que estamos disfrutando Lo que hacemos Y que además Lo bello de la familia Pues es que Vaya Los tenemos Digo Así nos den Quizá Comentarios negativos Positivos Lo que sea Es que están ¿No? Tristemente En ocasiones En otras ocasiones Ya no podemos Ni siquiera escuchar Sus regaños Ni nada por el estilo Este Cada vez que hablas De lo de abogado Te juro que nada más No me cae el 20 Que eres abogado Compadre Llegaste a A ¿Cómo llamarle? ¿Cómo se le llama esto? A ejercer Ejercer Sí Sí Litigué Tres años Estuve trabajando No te puedo creer Estuve tres años Y te voy a ser sincero Me encantaba Me encantaba Pero También es una labor Muy 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 bella Sí Es muy hermosa ¿Por qué? Porque ayudas mucho a la gente En este Se te acerca la gente Para Para que la aconsejes Para que la ayudes Porque obviamente Todo esto es de Es de problemas Oye Tengo un problema Y obviamente Buscan tu ayuda Tus consejos Y es muy bonito Porque al final de cuentas Se van con una sonrisa Y tú te quedas Tranquilo ¿No? Pues sí Sí, sí, sí Sin duda alguna Oye Nada más Hasta en los divorcios Tiene una sonrisa Esos Esos salían más contentos Que los otros ¿Qué llevaste? ¿Llegaste a llevar algún divorcio? No, no Llevábamos cosas más Laborales De trabajador Sí, sí Sí, sí Es una gran labor Y la música Yo creo que no te equivocaste Hiciste bien ¿Cuánto tiempo Se puede decir entonces Llevas ya como artista Como cantante? Ya tres años Tres Oye, pero te ha ido O sea, digo Yo entiendo El esfuerzo que hay detrás El empeño Incluso hasta el dinero Que hay detrás De este trabajo Pero te ha ido bien Relativamente rápido ¿No? Sí, la verdad que sí Pues Sí nos ha ido muy bien Me ha ido muy bien Obviamente lo comentamos Con mi equipo de trabajo Y bien agradecido Con tal apoyo de la gente Pero Pues sí, la verdad Cuando voy a entrevistas O así Y que me dicen ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues apenas voy a cumplir Tres años O ya tengo tres años Si se sorprenden De que ¿Cómo es posible Que tres años? Y yo, yo pues Yo creo que es lo importante Hacer las cosas Porque en pronto ¿Y qué crees tú Que hayas sido la diferencia De las demás personas Que tan poquito tiempo Y ya Estás Posicionado En la música Pues Es el que Gracias a ustedes Principalmente Pues es que soy yo Dices Es que soy yo ¿Qué más? No, no No podemos negar La verdad Que principalmente Bueno, principalmente Yo que soy muy creyente Gracias a Dios Segundo Pues ya Todos ustedes La verdad El apoyo Que he tenido De ustedes De los medios De comunicación De las radiofusoras Ha sido principal ¿Por qué? Porque me ayudan A llevar Hasta las casas Hasta los carros Hasta las oficinas Mi música Y aparte Pues que hablan bien De mí Pues obviamente La gente dice Ah bueno Tú voy a escucharlo No, güey De verdad Que estoy muy agradecido Muy agradecido Y muchísimas gracias Espero en verdad Pronto estar por allá Por el hermoso Puebla Sí, te va a fascinar Yo me quedé Cuando yo me quedé Que Puebla Tenía 365 iglesias No sé si ya tiene más Que yo creo que sí Pero a mí Cuando yo estuve En Puebla Me dijeron Aquí puedes visitar Una iglesia Cada día del año Y no te la acabas De hecho Esa es también Una leyenda Y cuentan Por ejemplo Que cuando se enviaban cartas Hacia la España Cuando estaban En este asunto De la colonización En Puebla En las cartas Escribieron algo así Como aquí podrás Encontrar iglesias Como encuentras Días en el año Entonces se quedó Como el mito De que existen iglesias Pero sí hay bastantes Hay muchísimas iglesias Aquí se le celebra A lo que tú Quieras celebrarle ¿Eres creyente? ¿Eres hombre de fe? Sí, sí Bien, sí Te va a fascinar Oye, pues nada Se nos está acabando El tiempo Pero antes Preguntarte nada más ¿Quién te ayudó Con este material? ¿Está hecho Con la colaboración ¿De quién? Pues es el trabajo De todo el equipo De Fano Vagiola Mis productores musicales Mi productor Y el que dirige La voz Mi hermano Principalmente Que es el Que es mi Mi manager Mi representante Y que Que es mi mano derecha En todo Él es el El que me ayuda A elegir las canciones Y otro 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 Que tiene mi hermano También que Que está en la empresa Y entre ellos dos Fíjate No me voy a colgar La medalla Que yo escogí Ellos dos fueron Ellos dos fueron Me dijeron Oye, escuche este tema ¿Cómo la ves? Obviamente Lo escuché Me gustó mucho Y ahí lo tienes ya Te juro Que te va a ir Fantásticamente bien Cuando tengas La posibilidad De venir a Puebla A ver si podemos Medio coincidir Ahí en calendario Si te das una vuelta Por acá Para que Ya en vivo Podamos promocionar Nos avisas Estamos en contacto Ya tenemos los números Ya tenemos todo Además también Agradecerle No sé bien Quién habrá sido Pero fueron muy eficientes Al momento de contactarnos Contigo Yo la verdad Siempre agradezco eso Porque a veces Contactarse con gente Como ustedes Es medio complicadón Pero en esta ocasión Fue muy muy sencillo Y eso se agradece bastante Es decir Quiere decir que están cerca De Vaya pues De la gente Que quiera Que quiera escucharlos Danos tus Perdona No, le digo Que muchas gracias A ustedes De verdad Al contrario Mi amigo Por la oportunidad Y ya sabes Claro que sí Primeramente Ya en cuanto yo pongo Un pie en Puebla Yo le echo la llamada Ya verá que así va a ser Pero si no Es ya para el programa Aunque sea para Para ir Aunque sea A comer A comer A las iglesias Dices tú Pues danos los contactos Por favor Todo lo que podamos Donde podemos encontrar A Fano Gagiola Me pueden encontrar En redes sociales Como Facebook Fano Gagiola En Instagram Estoy Fano Gagiola Oficial Y para el canal de videos Fano Gagiola Ahí pueden encontrar Toda la música De nuestro servidor Spotify Y contesto O sea Todas las plataformas digitales Spotify Y todas sus compañeras Entonces también Es también importante Las redes sociales Las contesto En Instagram Las contesto personalmente Yo Entonces ahí estoy contestando Mensajitos de toda La gente que me quiere Escribir Bien Bien Por si quieren Escribirle al buen Fano Gagiola Este Tu cumpleaños ¿Cuándo es tu cumpleaños compadre? 29 de septiembre Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Y dije Ya está bien lejos Y con esta cosa No sé si voy a Estar a alguien En la casa todavía No no Yo creo que si Ya vas a celebrar En la calle No te preocupes Ahí vamos a andarte viendo Cantando Como Como pagarte en la calle Y todo Así es amigo Va que va Muchísimas gracias Pues entonces un abrazo Fano Cuídate Gracias Igualmente Saludos a todos Dios me los diga Cuídense mucho Muchas gracias Mi amigo Pues ahí lo tienen Él fue Fano Gagiola Es quien nos ha ayudado Con el asunto De la presentación De su nuevo sencillo Como pagarte Lo pueden encontrar En redes sociales Lo pueden encontrar En las plataformas digitales De reproducción musical Les va a gustar Les va a fascinar Es un tema Les voy a dar una pista Por quienes no lo hayan escuchado Es un tema Que ya hemos escuchado anteriormente Pero ahorita Esta versión Les va a fascinar Está hecha con mariachi Y podrán encontrar Otros materiales de él Les va a gustar No te vas a arrepentir La mejor versión de mí Bella niña Yo les recomiendo Que escuchen esa Les va a gustar Y pues nada Antes de irnos al corte Porque tenemos A otro colaborador Que nos va a ayudar Quiero invitarlos Por favor A que entren A todas las redes sociales Que tenemos disponibles A Facebook A Twitter A Instagram Aparecemos como Israel Oliver Pero que también vayan A nuestro canal de YouTube Y a nuestro ¿Cómo llamarle? A nuestro canal En Spotify Para que reproduzcan Todas Todas las entrevistas Que tenemos disponibles Para ustedes Desde cantantes Como Fano Gagiola Desde escultores Pintores Bailarinas Tenemos abogadas A médicos Tenemos a gente Que habla de niñez Que habla De salud mental Pero que habla También del hígado Pero que también habla De las artes plásticas Y del mezcal Y de todo lo que Ustedes se puedan imaginar Vamos a un corte comercial Yo soy Israel Oliver Y regresamos Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La entrevista Toda la información de este programa está disponible en Facebook Búscanos Israel Oliver